Música 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 Mariela Mariela No ha venido gozo No Ya voy Ay, ya voy, espérenme. Este va a tener alcantéas, también de veras no ha venido por Mariela. Mariela, Mariela. Y de veras no ha venido por... Ah, no, no ha venido. Ah, es que quiero platicar unas cosas con él. Quiero platicar unas cosas porque es de... Con lo que pasó antier, ayer y... Y no fue antier, ayer y anoche, imagínense. No podemos estar esperando que venga esta noche. No, para tener sus motivos. No, pues sí, sí, claro que lo entiendes. Pero también tiene que tener responsabilidad en este hogar. Porque si le hemos dado posadas, tiene que... O sea, esta pesada tiene que tener un orden. Ni yo ando con eso, viniendo a vos. Sí, pero déjelo, Renny, déjelo. Sí, ya va a venir para platicar algunas cosas. Ajá, va a venir. Entonces ahí logro que platica. Lo que quiere decirle, pero... Este, no lo vaya a regañar ni nada, porque ahorita no anda bien para que... No sé, yo sé que nada. Yo sé que no anda muy bien, pero... Pero vamos a platicar seriamente. Porque como yo le dije a García, no es un niño ya. Sí, yo sé. Ajá, pero... Porque imagínense, si lo dejamos, no podemos dejarlo así, que él ande... Porque viniendo a 10 horas de la noche, sin decirle, le tenemos que decir. Sí, porque, José, a ver qué... ¿En qué planes anda bien para que venga demasiado de noche? Sí, por eso. Tenemos que decir. Tenemos que decir. No se ve... O sea, no es lógico, pero... Usted sabe que no lo tenemos muy grave y... Lo informal, y le digo, pues, palabras de que... Se quedara crudo, que no había problema. Que te quedara una horridita. Sí, porque... Hay bastante cómodo. Claro. Pero como le digo, Esté tranquilo. Déjelo que cuando él... Él venga, Pues entonces logra ahí platicar con él. Con él y decirle lo que le quiera decir, pero... Él no se enoje. Tranquilo, pero... Tal vez más rato viene. Él le agarra a la tarde, pero... Como siempre. Está bien en la noche ya, pero... Él sabrá por qué. Tal vez le dé explicación o algo. Sí. No se enoje. Es pesante. Ah, no, creo que... Bueno... Puede tener su motivo, pero... Sí, porque... Que lógicamente los tiene que tener, pero... Acuérdese que ya no es algo. Me venía a sonar la puerta de muy noche y las niñas dormiditas. Ay, qué bien. Sí, ahí tiene... No hay la razón, porque... Veo, hasta ahí es cierta. Ahí porque... Me pone a sonar ahí la puerta. Mucho escándalo. Así también cuando viene. Ay, sona la puerta. Ya ves que la niña vistía. Está abajo. Está abajo. No sabe por qué es, de verdad. Está abajo. Este costumbre tenía él de llevar de noche. Ajá, por eso... Tal vez quiera hacer eso aquí, pero aquí. Así, por acá. Porque ni yo... Ya sabes que yo ahí apoyo a ella, porque tampoco no lo podemos encontrar. Y porque no tiene la horita para donde ir. No si yo entiendo, pero puede ser que ni yo. Cuando he mandado yo, como fue. Y además cuando yo salgo, alguien mandado algo importante, yo le digo, mire, a mí abre la puerta, voy a venir a alucinar. Eso sí, ya me ha dicho usted, ya yo estoy ahí atenta. Pero él no, hombre, a la vez. Se adornó. Sí. Y yo he andado con cosas así, viniendo de noche, como le digo. Pero no, no, yo me lo voy a tener mucha paciencia, yo le voy a hablar fuerte. Aquí hay reglas que hay que respetar. Sí, yo estoy ahí, lo que puedo. Ahí abre, ahí está. Ah, pues bien, ya vamos a hablar. Yo ahí platique con él. ¿Con él? Sí, usted no va a poder cantar del lado de él, porque... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está bueno, porque estábamos preocupados. Y dónde andado. Yo estaba esperando para que particemos, ya te habrá dado por eso, pero de eso no te digo nada, de eso no te digo nada, pero vos tenés que saber ya, de que hay algo que a mí me está incomodando y no tiene que ser así, y vos te dimos la llegada de nuestra casa y sabes que arreglas y las tienes que respetar. ¿Pero qué? Pues yo no te entiendo y que me estás amando. Te voy a explicar entonces, porque yo la vez pasada te digo vos ni yo ya no somos niños y ya sabemos lo que hacemos y por lo visto vos te comportas como que si fueras niño no sabías de lo que yo te hablo, entonces te voy a decir yo, cansas los días, ayer, en la noche, también veniste, acordate qué hora veniste, nosotros acostados, dormidos ya, y tenés que levantarlos, abrirte la puerta. Pues si. O afán de que no te quedes a dormir afuera en la hamaca. Pues si, pero. Y vos no recapacitaste también. No, pero esperaste, te voy a explicar, también vos no soy solo, me estás diciendo las cosas. Por eso, y como crees que te vaya hablando poco a poco, como si te dije al principio, unos amos bichitos ya. No, yo lo que siento es que lo que vos querés, que a lo que es aquí. No, en ningún momento te he dicho eso yo. Si, en ningún momento te he dicho eso yo. Si, en ningún momento te he dicho eso yo. Si, en ningún momento te he dicho eso yo. No, si, si, si quiera ya te lo hubiera dicho. Porque la verdad yo, yo porque, ando, ando en un golpecita y yo fácil no me encuentro. Si, yo entiendo muy bien, yo entiendo muy bien. Si, Mariela, si yo sé que él tiene un motivo contra él. No, no lo entiende. Yo si lo entiendo vos. Yo si lo entiendo, pero yo sé que él tiene su motivo. Nosotros también tenemos los de nosotros. Como pasaron ya tres días, que está viniendo nueve, diez de la noche. Y va a seguir así toda la semana. Y como, no lo vamos a alcanzar a estar levantando Uriel en la puerta. No ha venido volo, no ha venido volo, pero si así sigue puede que venga. Pero que le das una llave, pues. Si no está levantado. No, tampoco. Y como te va la llave. No, pues si, esa es buena idea. Te van a volar por ahí, te roban esa llave. ¿Quién corre peligro? Fue bueno darte una llave. No, Mariela, no. Gracias, Mariela. Usted sí me comprende. No, si yo te comprendo también, José. Yo te comprendo. Yo sé que por lo que estás pasando no es fácil. Pero vos tenés que agradar, pues también. Pero imagínate, tú no estás desagradando con lo que estás haciendo. Estoy desagradando. Imagínate. Ya pasaron tres días que has venido a las horas de la noche. ¿Cómo me dijiste? Esperate, esperate vos. Esperate vos. Estás en mi casa. Esperate. Ya pasaron tres días. Espérese Mariela. No vas a sentir mal y se va a ir. No me intervenga cuando le estoy diciendo algo. Ya pasaron tres días que vas viniendo a las 10 horas de la noche. Muy noche. Todo dormido. Que va a pensar la gente vecina de la latición de Chucho donde vos venís en la noche. ¿Qué me importa? Sí. Y me va. Yo también. La niña de la noche asustada que en la puerta iba a destronar y ella no está acostumbrada a eso, a llorar. Se puso y... Pero lo que yo te voy a decir una cosa. Vos me dijiste si hay que darte. Vos nunca me hablaste del horario. Solo me dijiste yo tengo mi hogar por mal. Ahí sí tienes razón vos. Por eso. No se lo dijiste. Pero también. Así que no le salga bravo, Rene. Tranquilo. No, Rene. No, Rene. Es que usted es muy enojado. También le dice las cosas. Es que sí, Mariela. Y así no tiene que ser. Sí, pero no es un niño al quien se le habla. No. Un niño al que se le habla. No, pues sí. Pero así de esa forma no. A mí así no me gustó que le hablara. Porque yo sé cómo anda él. Sí. Usted como no está con la situación de él también. Tiene razón. Tiene razón, Mariela. Pero usted lo más que puede hacer es apegarte a las palabras que yo le digo. Porque recuerda, yo lo hago en un futuro. Nos puede perjudicar mucho. Estarle consintiendo muchas cosas. Pues sí, usted como que no hubiera su hermano también. Sí, yo sé que mi hermano es mi sangre. Pero un día de mañana nos puede perjudicar mucho. Mirada, Rene. Si no te gusta, ¿por qué nomás has abierto la puerta? Los vecinos me sacaron. Por los vecinos me van a dejar a mí en la calle. Porque yo no condenar. ¿Cómo va a creer que lo va a dejar afuera si es su hermano mismo? Me piden una llave y ven que te den arriba. Te las dos puertas. ¿Por qué no me voy a decir que me quiera dormir afuera? Y que te dé la llave, por favor. No. Ya es tuya. Ya es demasiado. Pero mira, pero no hay ningún problema. También lo que yo te estoy diciendo. Mira, una cosa que te voy a decir. Una cosa que te voy a decir. Ojalá, Dios quiera, nunca te pase lo que a mí me está pasando, Rene. Porque tal vez la cosa revuelta y vos vas a llegar sintiéndome posada a mí. Y eso es lo que pienso yo. Y eso es lo que le digo también. Y si pasa, yo no voy a tratar de cometer los errores que vos estás cometiendo en mi casa. Ojalá que la estúpida no te traiga en mi casa. No, pues ni ojalá. Ni ojalá. Ni ojalá llegue a pasar por. Yo pensé por ser mi hermano. ¿Ustedes pueden hablar tranquilos sin estar peleando tanto también? Pues sí. Si no te gustan los países, no me están quedando abiertos. No, Dios. Pero ahora sí que a mi nana yo les estaba haciendo caso para ver qué hora voy a llegar con timado. Por eso, porque sabía que estabas casi en casa tuya. Pero aquí está en mi casa. Y queramos o no, hay reglas. Y no se tiene que respetar. Pero es que, Rene, no se enoje tanto también usted, hombre, complicándose la vida. No va a ser manielas, por comprenderme. Como que enojo era el hermano, digo yo. Es que no era maniela. En un día y mañana. No van a hacer cosas que no van a perjudicar. Pues sí, Rene, pero es que entiéndalo. Él está comenzando ahorita. Si le consentimos eso y yo sé. Tal vez esa era la rutina de él. Si le consentimos que teniendo así de noche y de noche, sabiendo que anda. Y de algo que teniendo de noche. Pues sí, pero usted no sabe cómo tenía la costumbre. Él no lo va a hacer de un ratito a otro. Por eso, pero la costumbre. Dele tiempo también a usted demasiado. La costumbre la tenía en casa de él. Pues sí, pero ya las tenía ya, Rene. La costumbre la tenía en mi casa. Y uno cuando ya tiene, digamos, un vicio. ¿Y cómo lo va a dejar de un ratito para otro? Usted también no entiende. Demasiado. Veniste que estamos platicando. Yo no te he dicho que ya terminamos de platicar. No, pero ya es por Mariela. No entiendo. Y vos no. Que sos hombre. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Lo que pasa es que... Que vos también estés mucho abusado de... De las pesadas que te mandaron. Mariela no tiene comida. ¡Bien! Yo ya vine a buscar a la red porque... Yo voy a traer ya, Rene. Se lo comió. Ahí se puede disfrutar. Solo comida y helada hay, José. Pero yo le puedo hacer ahorita, si quieres. Usted, cabrón. Granada, precioso. No, precioso. Por una libretta de carne que trajo este. Que el día salga bien tu ayunante. Y además, si yo me la comí en ti, no en mi casa estoy. Pero yo gasté. Y para una libretta de carne que ha traído, estás hablando. Si quieres, te la pago. ¿Te la pago? ¿Te la pago? Ahorita mismo te la paga. Dejen de estar con mis hombres. Yo no quería llegar hasta esto, pero vos, Jorge y Pablo. Yo soy Mariela, ¿me vas a hacer tu vida o no? Sí, sí lo voy a hacer. Pues me hicieron el café. Vaya. ¿Ahorita vas a hacer? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Te quiero hacer comida y haragán, Mariela. Si tiene hambre, René, tampoco la comida no se la voy a negar. Si quiere hacer comida y haragán. Si tiene hambre, el cipote, usted no quiere que le vaya a hacer demasiado también. Si hace comida, ya vamos a dar materia. Si tiene hambre también. Pues si tiene hambre, ¿cómo va a creer? Sí, no se ha llegado. Véngase, no le hagas caso José, para donde va a pasar ahorita, véngase. No, pero ni cuando yo salgo a mí me está haciendo tantas cosas. Pues sí, pero a mí me da lástima ver cómo está ahorita y usted también no le tiene paciencia demasiado. Ni cuando yo salgo me anda diciendo, sí, que qué. Ah, cuídese, que no le va a pasar nada. Pues sí, René, pero usted sale y de vuelta está aquí. Yo no le ando diciendo nada cuando usted viene, a veces que se retrasa, no. Oigan, es muy mi hermano y está metiéndose en mi hogar. Yo sí, yo sé lo que le está pasando, yo sé que no es fácil. Pero usted mucho lo está defendiendo también demasiado. Pues sí, René, que yo siento... En vez de apelar a las reglas que yo le hago ver, usted va en contra de lo que yo le digo. Como él le dijo, pongas ahí en el puesto de él, si algún día llegara a pasar eso. Yo sé que él no fuera así como usted. Además, no hay necesidad que me lo diga. Yo sé que incluso algún día me pueda pasar. Pero si yo, si a mí me pasa, yo voy a tratar de agradar a la persona que me ha dado posada. No voy a tratar así tranquilazo. Pero como le digo, no, usted no le tiene paciencia. Y a mi hijo no le ha gustado lo que hizo con él también. Como que no fuera su hermano tampoco, no. Que no le guste, lo puedo volver a hacer. Y lo hago porque se ha metido en mi casa y está faltando las reglas que tengo en la casa. Y es muy cierto que se puedan romper, pero no de esa forma. Porque... Porque... ... ...